PRODUCCIONES PEGASO un clásico de Chimalhuacán agarra a tu parejita échale sabor agarra a tu parejita vamos a ver un clásico de Xochiaquita la Bella esta noche para la familia Redondo para las producciones PEGASO hasta la Unión Americana agarra a tu parejita vamos a ver échale con el sabor de la Unión Americana que está trillada para toda la gente linda de Xochiaquita la Bella para Sonido Narosa Fuerza Caribe Fuerza Caribe Oye que sabor Fuerza Caribe Fuerza Caribe Fuerza Caribe Fuerza Caribe ¡Échale! ¡Échale! para Nancy la gente linda de Chimalhuacán para mi compadre Namo para la familia Pacheco ya estamos presentes ya estamos presentes ya estamos presentes Fuerza Caribe Fuerza Caribe Fuerza Caribe en el Borrito Barrio en el Borrito y la gente la de Chimalhuacán Llegó mi niño el Chiquedruz, donde el Estor Técnico de Eres 83 y de la empresa Rapsal. ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal!